¡Vámonos sabrosito! 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 Luces blancas, luces de colores Lleganos y famosos del barrio Chingones de chingones Bella de reyes Es Smiley Visechido Dulcingo Calipas Para Chido Jordan el oso Tasmania Stipi Ese Kiki La Gigi Flosivo Gasparín El master puertero En días Ese poquito Peter Gaines Y famosa baby Dice Con la chela arriba Con la chela arriba Para esa mariposa Pedro Siempre con mala y tuis gracias Toda la gente de Santa Lucía Achiga Santana Y Cuatepe Barcos en vivo De baile en baile Andamos No nos apagamos Somos y famosos del barrio Ya nos reportamos Ese ruso Chido Junior Svani Se va al cachito Marcos En vivo En vivo En vivo Casos extraviar Ese pinche mando Dice Como se llama flaco Se llama frio Así se convirtió Tu corazón Al verla con otro Si te pasen Si te pasen Me cae en el cielo Tan frisado Dice Esa noche para Andrés Dice Amor Berici Brisady Feliz cumpleaños Celebrando Un año de amor No puedo No puedo Solo Dice Se llama Se llama Ajá Toda la trinidad de Pango Sálvame de mí Rescátame Que yo No puedo Solo Y los sueños Ya perdieron de color Ahora sí Dice Caballero La Habana Que está cheleando